¡Qué suerte que viniste! Justo te necesitaba ¡Qué suerte que viniste! Tenemos tanto para hablar Si ya no están tus ojos de cielo gris Y aunque extrañe tu alma en español No importa si no escucho tu voz No sé si te conozco No sé a qué cosas renunciaste Para darme vida Quisiera que me digas ¿Por qué jamás nos encontramos En una caricia? Si nuestras risas se escuchaban juntas Tus pasos firmes y los míos ¿Qué te seguían? ¿Por qué vez de amarte te temía? ¡Qué suerte que viniste! Ahora entiendo tantas cosas que antes No veía Quisiera que me digas ¿Por qué jamás nos encontramos En una caricia? Si nuestras risas se escuchaban juntas Tus pasos firmes y los míos ¿Qué te seguían? ¿Por qué en vez de amarte te temía? Qué suerte que viniste Justo te necesitaba Qué suerte que viniste Tenemos tanto para hablar Mirame con tus ojos De cielo gris Hablame con tu alma En español Mirame con tu corazón No, 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 no ves Que ahora estoy más cerca de tu amor